Últimamente estaba viendo bastante videos sobre cómo usar una tetera mocha, cafetera italiana, y muchos lo que dicen es que hay que colocar agua caliente, la extracción es aproximadamente de 3 minutos, la molina tiene que ser media o media fina, y esa es la forma correcta de hacerlo. Y no es verdad, lo que están diciendo es una información un poco errónea. Puede ser que tal vez a ellos les esté saliendo bien, pero eso se debe mucho al tipo de tostado de café que están usando. Ahora, la forma correcta de usar esto es saber una cosa, que es sobreextracción y subreextracción. Sobreextracción es cuando el agua pasa mucho tiempo con el café y empieza a adquirir sabores mucho más amargos. Y subreextracción es cuando el agua pasa muy poco tiempo con el café y no llega a tener una característica del café, es más agoso. Entonces, para saber cómo utilizar bien tu mocha o tu cafetera italiana, hay que saber el tiempo en el que tiene que estar el café para realizar este método. Entonces, yo les traigo aquí dos tipos de tostado diferente de café. Este es un tostado medio, medio claro, y este es un tostado medio oscuro. Entonces, la extracción de este café es diferente a la extracción de este otro café. En pocas palabras, este café con poco tiempo de extracción, lo que vamos a conseguir es un líquido acuoso sin mucho sabor. Necesita mucho más tiempo de extracción. Por otro lado, si este café lleva mucho tiempo de extracción, vamos a adquirir un café con sabores muy amargos. Por lo cual, necesita menos tiempo de extracción. ¿Y cómo medimos eso? Con esto. Si yo coloco agua caliente aquí, significa que voy a tener menos tiempo de extracción. Entonces, puedo usar un café mucho más tostado. Y en este caso, puedo usar una molienda media o media fina. ¿Pero qué me puede determinar el uso de estos dos? Va a ser el fuego. Porque si la presión del fuego con el agua caliente es muy fuerte, entonces el café va a salir la extracción mucho más rápido. Pero eso va a depender mucho de la molienda que estemos usando y la presión del fuego que estemos usando. En pocas palabras, si uso agua caliente, mi café es oscuro y su molienda va a ser medio fina, quiere decir que yo necesito usar una presión de fuego muy bajita, para que así su extracción sea un tiempo correcto. Pero, si mi extracción va a ser con agua caliente, con un tostado oscuro, pero con molienda media, quiere decir que yo voy a usar esto con un fuego mucho más bajito. Para que así el tiempo de extracción sea correcto. Por otro lado, si mi tostado es claro, quiere decir que esto lo tengo que usar con agua fría. Entonces, la molienda que tengo que usar esto puede ser media, media fina o fina. ¿Cuál va a ser la diferencia? Exactamente lo mismo, el tiempo de extracción. Pero lo ideal con un café que es claro, es usar una molienda media fina, agua fría y un fuego muy leve. Si utilizo un café claro con agua fría, molienda fina, quiere decir que el fuego tiene que ir un poco más fuerte. Ahora, si utilizo con agua fría un café claro, una molienda media, quiere decir que el fuego tiene que ir mucho más despacio. Menos fuerte. Ahora, si utilizo con agua fría una molienda media fina, quiere decir que el fuego tiene que ir intermedio entre los dos. Ni muy fuerte, ni muy leve. Entonces, depende mucho para usar esto, tanto el tostado como la molienda que se vaya a usar por el tiempo de extracción que se vaya a tener.